Hagamos justicia a causas. El Nayarit de hoy se parece mucho al de hace 18 años. Se ejerce el poder público con autoritarismo. Los ciudadanos temen a su autoridad y el velo de la corrupción ha cubierto el ejercicio de la función pública. Preguntemos en la calle de la ciudad o de elegido. Preguntemos en el norte, en el sur, en la costa y en la sierra. Hay pobreza y hay falta de oportunidades. Hay un pueblo empobrecido, pero servidores públicos de todos los niveles de gobierno que su vida de opulencia raya en lo ofensivo. Esperanza por Nayarit.